Y está en cartelera esta película linda y tierna que se llama Winter, el delfín y que les recomiendo que vean. Ahora vamos a irnos detrás de cámaras y vamos a descubrir cómo fue la grabación de esta superproducción. Les vamos a invitar además a conocer a su protagonista, el delfín Winter, quien vive en un acuario de la freudida. Así que presta atención al reportaje en el cual te explicamos cómo hacer para viajar a la freudida a conocer al delfín de la película. La historia de Winter, el delfín, que en la vida real perdió la cola en una trampa para cangrejos y vive hasta hoy con una prótesis, fue grabada en las playas de la Florida y en el acuario de Clearwater, un centro que se dedica al rescate y rehabilitación de animales enfermos o en peligro de muerte. El director Charles Martin Smith y el equipo de producción estuvieron varios meses grabando en ese lugar. Para realizar estas escenas de complicidad entre los personajes y el delfín, antes del rodaje los actores tuvieron que convivir varias semanas cerca de estos inteligentes animales, tomando clases de cómo entrenarlos y comunicarse con ellos. Winter es un animal que ha inspirado a muchas personas. Y en realidad, cuando vas a ver winter.com y ves estas numerosas letras, muchas amputadores, muchas niños, todas las personas escribiendo y diciendo qué inspiración ha sido. Es bastante increíble. Para hacer estas escenas, los realizadores trataban en lo posible de no hacer demasiado ruido que perturbe a los animales y en algunas secuencias complejas se trabajó con dobles mecánicos y animación digital. Aún con todo, en la mayoría de las escenas es la propia Winter quien cubre el rol principal. El director cuenta que cuando la cámara no la filmaba, Winter daba chillidos como llamándoles la atención al equipo de producción. Para no estresar a Winter con todo el equipo y el despliegue técnico, primero la hicieron familiarizarse con cámaras y micrófonos de juguete para que se fuera integrando al reparto. I think it's a feel-good movie all the way through. You're dealing with a kid who's kind of not found in a way, he's not doing very good in school, he's not very attentive in school, and then he meets this dolphin and everything changes for him. He becomes totally focused on helping this dolphin. and so you start pulling for the two of them, and it works very well. Lo interesante de esta historia es que en la vida real, Winter, el delfín, salva su vida gracias a una prótesis con un gel especial que le aplica el médico en el 2005, algo que más tarde diera origen al hoy conocido gel de Winter, una funda muy delicada, flexible y durable, que fija la prótesis al cuerpo y que ha sido de gran utilidad en el tratamiento de personas minusválidas en todo el mundo. En la cinta también aparece el pelícano Rufus, interpretado en realidad por dos pelícanos a la vez y también por uno mecánico. Las escenas de delfín en el fondo del mar se realizaron en 3D y para los exteriores se construyeron dos piscinas adicionales que se quedaron en el acuario de Clearwater. Se trabajó al detalle la iluminación de exteriores e interiores, pero sobre todo se trató al máximo que la cinta refleje el espíritu de Winter, el delfín, por salvar su vida, así como la entrañable relación que existe entre el hombre y el delfín. Una experiencia que de película te invita a disfrutar. Solo tienes que participar en el concurso Conoce a Winter, el delfín ingresando a la página tutv.tv. Inscríbete, responde las preguntas de la trivia sobre la película y prepárate para ganar un paquete doble con todo pagado a la Florida, donde conocerás a Winter en el acuario de Clearwater, una oportunidad de película que no puedes dejar pasar. Bueno, ¿y qué te parece? Te invitamos a conocer a Winter, el delfín. Solo escríbenos a tutv.tv, contesta las preguntas de la trivia sobre la película y participa para ganarte un paquete doble de cinco días y cuatro noches en la Florida, hasta donde llegarás gracias a Copa Airlines.